El antiguo frontón municipal de Nava de la Asunción ha rendido un especial homenaje a uno de sus vecinos más ilustres, al poeta Jaime Gil de Viedma, gracias a la idea del artista Mr. Momán y a la colaboración de más de 80 personas. Estamos homenajeando a Jaime Gil de Viedma, que ya sabéis que tiene una relación muy fuerte con este pueblo, fue un ciudadano bien ilustre y que hoy en día sigue teniendo un peso muy importante, no aquí, sino en España y en el mundo. Y bueno, pues parecía un motivo más que suficiente para aglutinar todo esto. Un nuevo mural comunitario de grandes dimensiones, más de 157 metros cuadrados, impulsado por este artista y plasmado a través de una técnica estrechamente ligada a nuestra provincia, el esgrafiado. Esto es un esgrafiado comunitario, porque más allá del motivo de la técnica, lo más importante quizás es que esto es comunitario. Esto es la gente del pueblo principalmente, también gente que ha venido desde fuera, que se ha enterado por nosotros medios y han llegado a echar una mano. La técnica es una técnica tan segoviana como es el esgrafiado, lo único es que le hemos querido dar esa vuelta, en la que hay otro tipo de motivo, aunque hemos querido no respetar, sino hacer un propio homenaje al esgrafiado tradicional. Pero bueno, el diseño, digamos, nos hemos ido un poco por otro camino. Un proyecto que ha sumado más de tres meses de trabajo de elaboración del dibujo a tamaño real. El mural llevamos preparándolo, igual llevamos tres meses o algo así a pleno, porque hoy se ve el resultado final, pero esto es, prepara el dibujo, el dibujo lo hemos hecho en un papel a tamaño real, es decir, hemos hecho los 160 metros esos en papel al tamaño real, que es un cristo que no lo podéis imaginar. La planificación de cómo se va a hacer, primero íbamos a tirar unas tiras, lo probamos, vimos que aquello no funcionaba, probamos otros dos sistemas, o sea, es un tema, es muy complejo, es muy complejo. El boceto se hacía realidad en tres jornadas de intenso trabajo sobre el terreno de vecinos y profesionales de esta técnica. Cada día de trabajo seremos unas 40 personas aproximadamente, lo que pasa es que se van rotando, o sea, yo, no sé, calculamos que a lo mejor habrá habido en total unas 80 personas involucradas entre unas cosas y otras. Una cosa son los que están rascando, otra cosa son todos los voluntarios profesionales que han dado de llana, otra cosa son la gente que nos ha cedido, morteros o lo que sea, otra cosa, o sea, ha habido como muchos apoyos de mucha gente que ha visto un poco el valor de esto y la verdad es que somos un montonazo, somos un equipo enorme. Yo no participo, yo estoy de fotógrafo y he venido solo para la ocasión, interrumpiendo las vacaciones. Me parece una actividad fantástica, no estamos en Lusor ni siquiera en el British Museum viendo los bajos relieves de los asirios, etcétera, etcétera, pero creo que en esta castilla tan dura para la cultura estos son fenómenos extraordinarios. Y este puede ser un récord Guinness y quizás no lo hayan pensado, pero el hecho de que, por otro lado, también esté Jaime Gil de Viedma y una poesía que uno a los 63 años tiene muy presente, pero que recomiendo a todos los jóvenes que la lean, es un cúmulo de cosas extraordinarias. Es una experiencia muy buena porque hemos aprendido esta técnica que algunos, como Ana, por ejemplo, sí que la conocían, han venido también es grafiadores profesionales, pero la mayoría éramos novatos en este sentido. Y bueno, pues todo el proceso la verdad es que hemos aprendido, lo hemos pasado bien, ha habido algunos ratos de dificultad, pero bueno, estáis viendo el resultado que va a ser, para la Nava yo creo que va a ser algo más que los murales que estaba haciendo Román, otro plus. Envejecer, morir, las dimensiones de no sé qué, pero el pasado, el tiempo y la verdad desagrada, envejecer, morir, es un fragmento. Yo no soy de aquí, pero vamos, me parece que he elegido muy... Sí, conozco al autor, pero vamos, y el resultado pues muy bonito y la técnica pues muy bonita, yo creo que mejor que los murales incluso, me parece más acorde al pueblo. Se suma al resto de murales que este artista callejero está promoviendo en este municipio y que convierte a la localidad en un auténtico museo al aire libre. ¡Gracias!